Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Focus Speedster que es la última locura venida precisamente desde Rusia y bueno, ya que los Speedster parecen estar poniéndose de moda ¿por qué no crear uno más asequible, uno más barato? y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, los Speedster se han vuelto a poner de moda gracias a modelos como el Ferrari Monza, el McLaren All Elba o los habituales Porsche 911 Speedster pero el problema es que suelen ser automóviles demasiado exclusivos y caros también como para que pueda siquiera llegar a tener uno en vivo y en directo pero hay otra alternativa a crear su propio modelo Speedster a partir de un auto deportivo más barato como por ejemplo el Ford Focus bueno, es lo justo que han hecho en Rusia como resultado este impresionante Ford Focus Speedster es una creación de una tienda de preparaciones rusas llamada Ford Market bueno, que está asociado precisamente a la marca Ford en ese país y bueno, y que mostró por primera vez hace un año y lo cierto es que el resultado está tan bien logrado y encaja muy bien con la forma del Focus original de última generación que parece un modelo conceptual diseñado por la firma estadounidense de Lobalo Azul bueno, la cuenta de Instagram muestra algunas imágenes de este modelo además de otros igual o más curiosos como Ford Todoterreno y también su gestación para que se tuvo que realizar una serie de cambios más complejos de lo que pueda parecer se cortó parte de la carrocería y especialmente parte trasera al techo se eliminaron las puertas traseras que acabaron siendo sustituidas por paneles y en general se rediseñó la carrocería especialmente la saca con una cubierta con dos jorobas además se añadieron parachoques delanteros y posteriores y parrilla procedente de un Ford Focus ST bueno el interior también ha sido revisado con asientos de tipo bucket y un volante procedente de la generación anterior pero esta transformación no se queda en algo meramente estético sino también se ha instalado un nuevo sistema de suspensión neumática que permite regular la altura de la carrocería y bueno, esto unido a la carrocería más simplificada y totalmente escapotada de este automóvil seguro que darán como resultado una conducción totalmente divertida bueno, lamentablemente parece que no hay modelos similares a este creado en Rusia sea un país que una vez demuestra que tiene mentes capaces de crear locuras muy geniales como esta y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao